Música Agarra los prisioneros, la carneta no quitarán Música La carneta no ya sabían, que no tenían nada más Música Los géneros de la policía, que no tenían manera Un buen hombre de valor, no sé que es que su escala Música 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 El pueblo que me mandó, que me agarró y no jugó En el pueblo de los ojos, que las reyes a mi amor ¡Sharu, shang! El pueblo que me hizo, que se me quede en la sierra ¡Sobre, sope de la sur! ¡Puede 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 la sur! Liberazo en abierto, ese es el reino de tu Dios. Con su risco la hermana, a la presidencia en todo, queriendo lograr sin eso, y sin ser el consejo. Con su risco la hermana, el sucio es la vida. Alcésimo presidente, al secretario enseguida, a que es otra gente que ha comentado la humanidad. ¡Aquí me pide un corrido que yo les voy a cantar, de calidad no quitar, de calidad no quitar.